¿Te has preguntado cómo se hace branding para la industria del cannabis? Bienvenidos otra vez más a un episodio de los Mua Tips. Hoy estaremos hablando de branding en cannabis. Como sabes, nosotros en Mua somos de los primeros estudios de diseño que hemos estado trabajando con la industria del cannabis. Al día de hoy tenemos un dispensario, una manufacturera sobre cinco líneas de productos, cinco dispensarios que van a estar saliendo en este año. Y un laboratorio médico. Así es que tenemos experiencia con lo de cannabis se trata en Puerto Rico. Y hoy voy a estar contestando sus preguntas sobre cannabis. Vamos a ver cuál es la primera que tenemos por aquí. ¿Cuánto influye la ilustración de la flor en las marcas de cannabis? Primera pregunta. Excelente pregunta. Pues bueno, una de las tendencias que nosotros hemos visto es que como el cannabis es una industria que está en crecimiento y es una industria que está en desarrollo, pues muchas de las marcas que se empezaron a hacer sí tenían la flor de cannabis como para un distintivo y poder identificarlo. Eso con el tiempo está cambiando. Es algo que nosotros evadimos desde el principio porque sabíamos que es algo bastante clichoso. En general, si uno estudia las marcas de cannabis, tanto en Puerto Rico como fuera, en un principio, cuando se fue desarrollando la industria, pues estaba bien presente la flor para que entonces se identificara el segmento, porque era un segmento nuevo de mercado. Eso con el tiempo ha ido mermando y ya realmente se está considerando un producto como cualquier otro. Así es que el uso de la flor no es tan importante. Sí se sustituye en ciertas ocasiones por el uso de la cruz verde, que en la otra parte de Europa hace alusión a una farmacia. En este caso de Puerto Rico y Estados Unidos se usa en alusión a dispensarios de cannabis medicinal en particular. Así que esas son de las dos cosas más utilizadas. Ahora bien, la otra forma es cuán creativo uno se puede poner con la ilustración de la flor, porque generalmente uno puede sacar desde un clipart o una flor que uno encuentre en internet o encontrar maneras creativas o maneras ilustradas, maneras fotográficas y después pasarle trazos. O sea, existen diferentes técnicas que un diseñador gráfico puede utilizar para hacer la flor y que la flor entonces sea única para entonces la marca para la que se le hace. ¿Cómo se crea una estrategia de branding cuando hay una infinidad de competidores apareciendo cada día? Excelente pregunta. Lo que está sucediendo, como les estaba contando, es que la industria del cannabis está en crecimiento. En un principio teníamos alrededor de 25 mil pacientes. Esos pacientes ya en el último año se han quintiplicado. Eso significa entonces que tenemos más población de pacientes de cannabis, pero como quiera, para ir a un dispensario uno tiene que tener una licencia y tiene que pasar por muchísimas fases de seguridad para poder entrar. Por tanto, la forma de llegarle a ese cliente pues tiene que ser a través de educativo, las redes sociales, a través también de publicidad, porque hay una publicidad que está limitada y controlada, pero sí existen formas de hacer publicidad. Y nosotros aquí en Buenos nos encanta hacer los eventos. Nosotros entendemos que la conexión con un cliente es una de las partes más importantes para generar ese compromiso y esa lealtad de marca. Así que existen diferentes estrategias que se pueden hacer. Existen dos públicos cuando se trata la industria del cannabis. El que ya había consumido la flor antes y lo que se llama un paciente que es un poco más recreacional. Y está el paciente, ese paciente ya conoce la flor. Y está el paciente entonces medicinal. El paciente medicinal entonces tiene mucho más prejuicios, tiene mucho más dudas, necesita mucha más orientación. Necesita entonces, son dos canales diferentes de hacer estrategias de crecimiento de marca. Pero para más preguntas sobre eso, pues, pueden venir a una consulta en MOA. ¿Cuál es el big no-no cuando uno va a crear una marca de cannabis? Bueno, en ese sentido no existe un big no-no específicamente para las marcas de cannabis. Si nosotros entendemos que tratamos de evadir los clichés, cuando, por ejemplo, tenemos cinco dispensarios y cuando vean las marcas de los cinco dispensarios, que las pueden ver en nuestra Instagram de MOA CBD, todas ellas tienen un carácter bien distinto. Hay unas marcas que son, se parecen algo más recreacional. Hay unas marcas que están más asociadas a tener un camino holístico. Hay unas marcas que se parecen más como a un sentimiento de spa. Hay unas marcas que son mucho más pop. Entonces tenemos diferentes tipos de marcas. No le damos los mismos atributos a la misma marca. Y eso permite que nosotros podamos tener diferentes clientes en la misma línea porque entendemos que generamos primero unos atributos de marca y esos se manifiestan tanto en la parte gráfica como en la parte escrita. En ese sentido, pues, no existe la razón y la verdadera contestación es que se hace un buen diseño. Y con ese buen diseño, pues, ya te evitan los no-nos. ¿Cómo se diferencia el branding de cannabis dirigido para baby boomers versus para millennials? Esta pregunta, casualmente, me la estaban haciendo el sábado que estaba grabando un documental sobre mujeres y la industria del cannabis. Le estaba explicando a ellos que son dos mercados bien distintos. La industria aquí, como quien dice, desaparece. Es decir, el millennial a lo mejor tiene una predisposición para entender y para aceptar la parte tanto del cannabis medicinal como, pues, el uso un poco más recreacional versus el baby boomer. Interesantemente, eso es algo que a mí me guarda la cabeza porque la generación baby boomer fue la que creó el flower power. O sea que de alguna manera, en algún momento, ellos sí estaban bastante... Era ilegal, pero estaban a favor de la flor. Ahora, en estos tiempos, ese baby boomer que ya creció y ya, pues, entonces está más en la línea de los 50, 60, 65, 70 años. En ese caso, entonces, ahora hay muchos prejuicios. Y el acercamiento, entonces, a la flor es un acercamiento medicinal. Es un acercamiento que tiene que ser educativo, que recae mucho sobre el botender, sobre la información que le va a dar el botender, sobre la información que le dan sus pares. Así es que, de alguna manera, son métodos diferentes de comunicación. Los millennials se encuentran mucho en las redes sociales. Así es que ellos siempre van a buscar esa información en las redes sociales. Posiblemente a través de influencers, aunque no creo que el tema del cannabis todavía esté tanto en ese punto. Pero sí hay unos influencers particularmente del mundo del cannabis. Y en el caso de los baby boomers, pues, es más un poco desreferido. Es más de que se enteraron y saben testimoniales de otras personas que les ha funcionado. Así es que, cuando uno va entendiendo esas cosas, los usos y las poblaciones, entonces uno va a estar haciendo estrategias distintas. Así es que los voy a dejar con esas preguntas. Si tienen más preguntas, estoy disponible para hacer otro episodio más de los Muatips dirigido al cannabis medicinal. Mi nombre es Celina Noguera. Es un placer tenerlos con ustedes.